¿Cómo estás, hermosa? Bien, todo bien, gracias a Dios. Y solo es que nos has tendido con el Jesús en la boca. ¿Por qué? Si estás, no estás. No, pues yo trabajando, claro, he estado muy al pendiente de mi salud. Me asusté un ratito, unos días. El doctor me mandó unos días de reposo. ¿Nos movemos o qué? Más adelantito. A ver. Aquí si quieres, aquí en la orillita, si se pudiera. Mi orillo, pues, mi orillo. ¿Cómo has estado, mujer? Bien. Para arriba y para abajo. ¿Quién nos dijo, Andréita, que andabas maldita, que si se te subía, se te bajaba la presión, ¿no? Más adelante, si quieres, amigo. Cuidado, muchachos. Pasando el poste, pasando el poste. ¿Cómo lo pudieron? ¿Verdad? Perdón, Galita. Oye, y nada, mi cardiólogo, literal, me mandó unos días de descanso. Ya les había yo comentado las secuelas de COVID que traía. Me asusté porque me empecé a sentir muy mal. Unos dolores de cabeza que todavía continúo con ellos. Dolores de ojos que me dan y todo eso. Bueno, pues, esa cosa de la presión, literal, sí, ya, me quedé hipertensa. Lo del derrame del corazón, bueno, pues, estoy con medicamento, la pericarditis también. Cargo con mi aparato de la presión. Antes cargaba con los tacones en la mano. Ahora cargo con el aparato de la presión. Pero todo bajo control. O sea que sí es cosa seria, Galita. Sí, sí, pero todo bajo control. ¿Cómo fue? ¿Cómo es esto de que se siente el corazón? El derrame. Mira, lo que me cuenta el cardiólogo, que un derrame del corazón suena como escandaloso. Pero el corazón, cuando se siente atacado por algún virus, el mismo corazón expulsa un líquido para protegerse. Entonces, ese líquido hay que quitarlo, bueno, con medicamentos. Hasta el momento es con medicamentos. Me dijo, no te vas a morir de eso. Es controlable. Como cualquier enfermedad, muchachos, detectado a tiempo, pues, no hay ningún problema. Pero sí es de ponerle atención. Sin entrar en ninguna polémica, ¿qué ha pasado con todo esto de lo de Inés Gómez Món? Mira, es un tema muy delicado. Que de la última vez, pues, ya me quedo con mi experiencia. No voy a volver a tocar el tema. Porque después, ¿sabes? Se comentan otras cosas que ni el caso. Entonces, yo creo que no ayudo nada en el tema. No sé nada del tema. Y ahí me voy a quedar, ¿no? De la hipertensión vas a estar medicada ya para toda la vida. Sí, sí, la hipertensión. Ya una vez, cuando eres detectada hipertensa, ya es para siempre. Entonces, sí, eso lo tiene mi mamá. Sufrimos mucho en la familia, tanto de hipertensión como del corazón. Entonces, una tía mía, hermana de mi mamá, murió a los 21 años con 8 paros cardíacos. Entonces, sabemos de esos problemas en la familia. Entonces, sí, me tengo que cuidar. Pero siempre nos preocupa, ¿no? El tema de una amiga, finalmente, por si una amiga son con madres también. Y que ahora ya incluso la Interpol les haya puesto la ficha roja. No voy a comentar nada del tema, papá. Ya les dije. O sea, con todo respeto para ustedes, para quienes están. Yo, la verdad, no sé del tema. Entonces, como te digo, de la última vez me quedó la experiencia que empezaron a mover comentarios míos a otras cosas que, la verdad, pues no ayudo. No ayudo en el tema. Entonces, me voy a callar y no voy a decir nada. Oye, Gali, también viste a tu mamá, ¿no? Fui a verla. Qué gozo haberla visto. Sí, me ayudó mucho. La verdad es que tenía muchas ganas de verla. Ella quería venir para acá. Y yo me muero por tenerla acá. Pero, pues, ahora sí agarré esos días que me dio la producción y lo cual siempre agradezco. Y ya saben, también la empresa para nosotros siempre primero es la salud. Y, pues, me mandaron a descansar un ratito y fui con mi mamá. Fui a comer patita, pozole y todo. Oye, Gali, ya Aras nos comentaba que ya le autorizaron los ejecutivos a estar el próximo año en hoy. ¿En tu caso será igual? Yo eso lo veo hasta finales de año, pa. Ya saben que yo feliz de la vida de continuar en hoy hasta que la empresa me diga. Y mientras mis jefes me digan que quieren que yo esté, feliz, feliz. Tengo muchas ganas de hacer otras cosas, eso sí, ya lo saben mis jefes. Pero si ellos quieren y el público también quiere que continúe en hoy, yo feliz de seguir trabajando todos los días. Gracias, muchachos. Que Dios los bendiga. Cuídense, gracias, pa. Gracias. Gracias, Gali. Gracias. Cuídense de COVID. Bye. Bye, Gali. Marco, 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 Marco. Gracias. Gracias.